Coim suma 10 contagios en 24 horas. En los últimos 7 días se han confirmado 23 infectados y 65 en 2 semanas. El número de fallecidos es de 31. La tasa de incidencia está en 278,1. A la orina de la Torre en la última semana registra 45 positivos y 158 en las dos semanas anteriores. El número de muertes es de 49. La incidencia está aquí en 377,4. En la orina del Grande ha habido 28 contagios en 7 días y 79 en dos semanas. Los fallecidos son 26. La tasa marca 302,7. Alora detecta 35 infectados en la última semana y 67 en la quincena. Su incidencia está en 502,4 casos por 100.000 habitantes. El número de fallecidos se mantiene en 23. En Cártama se han detectado 24 contagios en estos últimos 7 días, sumando 61 en los 14 días previos. La tasa baja 222,3. Los fallecidos son 21. En Pizarra se han registrado 10 positivos en la última semana y 24 en 15 días, con una incidencia de 250,7 casos y 5 fallecimientos. Guaro cuenta dos casos en una semana y tres en dos, con una incidencia de 1.295. Los decesos continúan siendo 22. Monda mantiene un infectado en una semana, dos en la quincena, y registra una tasa de 72,4. Las muertes son cuatro. Y el Distrito Sanitario del Guadalurce suma 64 casos desde ayer. Los detectados en una semana son 176 y 474 en la quincena. Los fallecimientos son 200. La incidencia del virus por 100.000 habitantes baja 296,8. Las muertes son estas